La verdad es que ha dado mucho de qué hablar justo esta llamada sentencia poliamor. Debo compartirles y confesarles que no he tenido oportunidad de leer la profundidad, de forma que cuando así sea les daré mi opinión, pero de entrada puedo decirles que no considero que sea una medida que teníamos que adoptar. Al final, nuestra legislación es muy clara, dos personas, y desde ahí, independientemente de que una de las dos personas esté de acuerdo con que contraiga el matrimonio con otra persona, no es suficiente como para poder salvaguardar justamente el tema de la salud.